Let's get it if I woke up without you I don't know what I would do Thought I could be single forever till I met you and usually don't be fallin', be fallin' fallin' fast Colores Yo te como sin beat, acapella Suave que la noche espera Ya te encendí como vela Y te apago cuando quieras Negra hasta la noche como pantera Ella coge el plan y lo desmantela No es de Puerto Rico y me dice es mera Tranquila yo pago, guarda tu cartera Go real, madre y Medellín Que lo dulce que tenga, que pedir Te seguí, me cambié, te cari Variado no se